Buenas tardes a todos o buenas noches. Les agradecemos mucho estar acá. Esta es una reunión conjunta del GSEAM y OPS, denominada Servicios de Sangre y Plasma Covalesciente COVID-19. Este evento se puede hacer gracias al apoyo de OPS. Es una sesión que va a quedar grabada y que va a ser publicada por los canales oficiales de la OPS. La dinámica de la reunión, como habrán visto en los flyers que nosotros enviamos, va a ser una presentación por parte del doctor Mauricio Beltrán, que es el asesor de Servicios de Sangre y Trasplante para OPS. Y luego de esta breve presentación en la que va a dar las consideraciones regulatorias sobre la autorización del uso de plasma compareciente para atender la emergencia COVID-19, vamos a pasar a las preguntas de los asistentes para hacer respuestas o las reflexiones que nos van a brindar los panelistas que muy amable y atentamente participan de esta reunión. Les pedimos que todos los micrófonos y las cámaras estén apagadas durante la sesión y bueno, nos deseo a todos que sea un buen momento para reflexionar, para pensar en esta situación tan complicada en la que nos encontramos todos y que estamos intentando buscar las mejores respuestas y tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Así que Mauricio, te vuelvo a agradecer y te invito a comenzar tu presentación. Silvina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas y al grupo cooperativo por esta iniciativa conjunta que hemos tenido y que es bien importante para la región. Quiero compartir en estas cinco diapositivas un poquito los avances ya que hemos tenido con base a este documento que se presentó para las autoridades regulatorias y los programas este lunes pasado y que en coordinación con el grupo cooperativo iberoamericano quisimos ampliar obviamente la discusión invitando a los expertos para avanzar sobre este sobre este aspecto. La siguiente, por favor. La inmunización pasiva se ha utilizado en otros eventos en el pasado, en fiebre hemorragica argentina, en brote de ébola y más recientemente en otros tipos de coronavirus como este, en SARS y MERS. Y básicamente consiste en la administración pasiva de anticuerpos contra un agente determinado a una persona que es susceptible a este para tratar o prevenir esa enfermedad. Como ustedes ven acá, el paciente de la izquierda es un paciente que tiene la enfermedad, en este caso COVID, que se recupera en verde y al cual se le extrae el plasma, la sangre para extraer el plasma, o la plasma feres y el plasma completo, donde se esperan los anticuerpos neutralizantes y este plasma es administrado, transfundido al paciente de la derecha, también en rojo, que es un paciente que sufre COVID y más a la derecha ustedes ven en este esquema cómo se prevé que actúe el plasma de convalesciente. El anticuerpo neutralizante se fija en los sitios a través de los cuales el virus podría fijarse a la membrana de la célula del huésped. Hay que recordar que el plasma de convalesciente además puede tener anticuerpos neutralizantes y otra serie de anticuerpos que pueden o no ser neutralizantes, y por eso la importancia de la medición o la medición general de anticuerpos. ¿En qué contexto está este documento? Básicamente en la consideración de que la pandemia a la fecha ha causado una importante morbilidad y mortalidad y que no se prevé, no haya la fecha un tratamiento etiológico comprobado o una vacuna preventiva. Como se ha usado en SARS y MERS, que comparten similitudes verológicas con el SARS coronavirus 2, puede ser una intervención, se ha considerado que puede ser una intervención valiosa, prometedora en este COVID-19. Sin embargo, es necesario probar en este contexto la eficacia y la seguridad del plasma de convalesciente. Por lo tanto, es necesario desarrollar estudios clínicos para esta iniciativa. El documento también prevé en este contexto la coordinación y el control de los ministerios de salud, los programas de sangre y de las autoridades reguladoras. Recuerde que estamos ahí en un escenario entre el papel de coordinación técnica y demás que llevan los programas y en algunos casos de control, pero en otros también los países, la autoridad regulatoria lleva el caso para este plasma convalesciente que es un producto de investigación. Y en ese contexto, la coordinación entre estas autoridades, donde se prevé que los establecimientos tengan una autorización, sean establecimientos que tengan la experiencia para hacer el procesamiento del plasma convalesciente, y que obviamente cumplan las condiciones para seleccionar adecuadamente los donentes, procesar el plasma y las demás instituciones para aplicar los criterios de inclusión del paciente. El siguiente documento busca promover entonces la generación de evidencia científica en torno a la seguridad y eficacia del plasma de convalesciente y recordar que es un producto de investigación que se usa bajo criterio experimental. En ese sentido, nosotros, el documento lo que prevé es motivar la investigación a través de ensayos clínicos aleatorizados cuyos participantes deberían responder, como ven ustedes a la derecha, a estas preguntas que esperamos se puedan resolver a través de estos estudios clínicos, como cuál es el título adecuado de anticuerpos neutralizantes, cuál es la dosis de plasma que debería picarse, cuánto dura la inmunidad, cuál es el tipo de pacientes que deberían ser o que responden mejor al tratamiento según su grado de severidad, según el inicio o el estado de sus síntomas y cuál es el grado de interacción que se tiene con otros medicamentos. Eso es parte de lo que se tiene que resolver en este contexto. Sin embargo, también se prevé que es posible que en un contexto entre la investigación y el uso del plasma convalesciente bajo un escenario controlado en situaciones particulares de emergencia y atendiendo a una figura que seguramente mi colega Carla después podrá discutir, la de MEURI, bajo el concepto ético de MEURI, se pueda usar el plasma en protocolos monitorizados en situaciones particulares en pacientes que no son elegibles o no pueden participar en ensayos clínicos. Sin embargo, como ustedes ven a la derecha, la idea es que ambos escenarios, tanto la investigación en ensayos clínicos como el uso ampliado o el uso extendido, en situaciones de emergencia, se acojan a los principios éticos, incluyendo los consentimientos y para donantes y pacientes y obviamente la revisión de los protocolos de recolección y uso clínico. A la aprobación de un comité científico, a la aprobación de las condiciones de análisis y procesamiento de plasma y que ambos permitan colectar la información y generar el informe de resultados independientes si estos no fueron como se esperaba o fueron, por decir, no fueron positivos para tratar el evento. La idea es recoger esa información porque es lo valioso de proveer evidencia para la seguridad y la eficacia. Y ahí es donde quisiéramos resaltar en esos dos criterios, tanto para los ensayos clínicos como para los extendidos, se pudiese invitar, por eso es la invitación a los programas y a los servicios a que puedan definir unos criterios que sean homogéneos y que permitan hacer las comparaciones de esos resultados a nivel país y obviamente generalizar de ser posible con los otros estudios clínicos que se están llevando a cabo. Ya sea definir el tipo de paciente a tratar, si es leve o si es enfermedad grave por el tiempo o el tiempo de inicio de síntomas, considerando algunos criterios como los que están aquí especificados en torno a la gravedad, dificultad para respirar, saturación de oxígeno, infiltrados, entre otros. Y que permita también la monitorización de los resultados considerando estudios de seguridad y eficacia como tiempo de estancia, carga viral o tiempo de negativizarse de esta, la aparición de eventos adversos si fuere y la mortalidad. Esta es una gráfica que construí de varios escenarios con mi colega Carla y tomando datos de los clinical trials, de una revisión que hizo Brasil, Marcelo seguramente participó, es un líder de esta, y que básicamente muestra a la izquierda los estudios, los seis estudios publicados a la fecha, cinco en China, uno en Corea, que en general incluyen 30 pacientes, de los cuales el 84% tenían otro tipo de terapias. Y que es cierto, algunos mostraron una mejoría en sus síntomas clínicos, en la evolución de su lesión pulmonar y en la disminución de valores de carga viral. Los eventos adversos, los descritos acá, muy pocos, dos son pacientes nada más. Pero lo que quiero resaltar con esto es que la importancia de hacer los estudios clínicos es por esto. Son pocos pacientes los que cinco estudios han mostrado y además no está clara esa interacción con otras terapias y demás. Al centro ustedes ven la gráfica del clinical trial, los estudios que hay ahora registrados. Hay 71 estudios para el uso de plasma. Básicamente, la mayoría son en China y en Estados Unidos, que están registrados en el clinical trial como ensayos clínicos, 71. Y más a la derecha, ustedes ven los países de la región, de las Américas, que están desarrollando estos estudios como estudios clínicos. Argentina, Canadá, Colombia, México y Estados Unidos. También conocemos que hay otros estudios, al parecer están manejados como estudios de uso extendido, en Argentina, Chile, El Salvador y República Dominicana, por la información que tenemos. Y el tercer aspecto que quiero resaltar, para no hacer toda la revisión del documento y que dé espacio al aspecto clínico con los colegas, al aspecto científico y técnico, es resaltar que lo que buscamos también es promover un mecanismo de coordinación y control desde los ministerios, los programas de sangre y las autoridades reguladoras. ¿Con qué objeto? Con que se autorice y se controle las instituciones para recolección y procesamiento y obviamente aplicación. Que en el caso de la colectación, bancos de sangre, dado que tienen la experiencia, obviamente tienen que ser autorizados, tienen la experiencia de recolección y procesamiento, tienen experiencia de la aplicación de buenas prácticas y cuentan con personal capacitado. Pero además, la participación es que la monitorización de las investigaciones permita obtener los resultados de la evidencia científica calificada en términos de seguridad y eficacia, permita asegurar que el donante, el paciente y el personal sanitario no van a tener ningún riesgo, que eso está claramente identificado en los protocolos y garantizado de que si se siguen no van a estar expuestos. Y obviamente el producto sea de una calidad y seguridad esperada. Pero además, que se cumplan los criterios aplicables a toda la cadena de seguridad transfusional en la selección del donante y en el procesamiento y obviamente todos los procesos en torno a la calidad. Finalmente, esto era lo que quería compartir. Hay dos documentos, entonces, en mención, tal vez la primera diapositiva, como ustedes pudieron ver, mostraba esto. El documento dirigido a las autoridades que promovió la ODS y el documento del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, que es el documento orientador para los servicios técnicos y sobre esos dos documentos que se combinan y se conjugan, se complementan, es que se está promoviendo el desarrollo de las intervenciones y el desarrollo de los lineamientos de la ODS. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mauricio por tu clarificadora presentación. El documento está disponible, está en la página de OPS y también lo compartimos por GESIAM, así que los que están interesados, está colgado el documento en GESIAM. Si están de acuerdo, vamos a empezar con las preguntas. Ahora Abraham va a poner la diapositiva del panel de expertos. Les recordamos cerrar a todos los micrófonos y hacer las preguntas por la sección de preguntas y respuestas. Todavía yo estoy viendo tu diapositiva. ¿Ahora? Bien. Entonces, le damos la bienvenida como panelista al doctor Mauricio Beltrán, a la doctora Celina Montemayor, al doctor Bernardo Camacho, a Alex, me fue la... Indrico, al doctor Daniel Fontana, a la doctora Carla Sáenz, al doctor Jorge Culbelo, a la doctora Silvia Saúleda y al doctor Marcelo Agas de Carvales, de Brasil. Si están de acuerdo, vamos a empezar con preguntas más grandes y después vamos a ir haciendo zoom en los problemas de todos los días. A mí me gustaría hacerle la primera pregunta al doctor Daniel Fontana respecto a cómo desde el Estado se puede regular, controlar y cuidar a los pacientes cuando se ensayan terapias experimentales. Cómo es la dinámica entre el Estado, la sociedad científica y un poco qué pasó en la experiencia en la Argentina. Buenas tardes, Daniel. Me parece que tu micrófono está apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora está perfecto, sí, Daniel. Muchas gracias. Estaba saludando a los compañeros del panel y a los que están siguiendo y agradezco la invitación a que a mí la receita. La experiencia argentina fue supongo en todos los países bastante la artesinosa. Comenzamos a fines de 20 de marzo a juntarnos para información y bibliografía y convocamos a un grupo de instituciones muy paticiosas del país, que se lo conoce, Carrahan, que tenía su experiencia en tiebre en morir en la Argentina, y a tres instituciones académicas, mejor dicho, sociedades científicas, la de la institución argentina cotidina indemnología, la sociedad de infectología argentina, la de la de terapia infantil. Estamos a elevar un protocolo de ensayo clínico del fin de marzo la poca evidencia que existía, en ese momento de un solo trabajo, creo yo, presentado por China de pocos pacientes, que había una gran motivación, nosotros tenemos grandes científicos y profesionales y técnicos en el campo de la medicina transfusional que rápidamente comenzaron a motivarse para tratar de ensayar el plasma por fines terales. Ante eso, el Ministerio de Salud, la primera definición que tomó es crear un registro de ensayos clínicos, el primero de abril lo creamos, a los fines de que toda la motivación que hubiera en el campo científico, todos los proyectos fueran registrados en ese registro único y al mismo tiempo un poco ordenatorio desde el central, nosotros, nuestro Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la ley nacional de sangre, dirección de sangre y medicina transfusionales, área de rectoría, ley y por otro lado contamos también con el ANMAT, la regulatoria en cuanto a medicamentos, cuento esto porque también voy a hacer un comentario sobre la producción de moderidad. Pero bueno, esa estructura es la que tiene nuestro Ministerio, nuestro país y llamativamente vimos que no ingresaban muchos protocolos inicialmente, comenzamos a desarrollar el nuestro con este equipo de trabajo multidisciplinario y multidisciplinacional y lo presentamos el 17 de abril. El 17 de abril, es decir, casi dos semanas después de abrir el registro el Ministro de Salud, el doctor Ginés González García. Perdón Daniel, acercate un poquito más al micrófono porque nos llega un mensaje que se te va y viene tu voz si puedes acercarte un poquito más, gracias. Bueno, el 17 de abril entonces, el primero generamos el registro único y el 17 de abril nuestro Ministro firmó una resolución por la cual se crea el plan estratégico para el uso de plasma de pacientes recuperados con fines terapéuticos. Se invita a las 24 provincias, nosotros tenemos un país federal a presentar cada autoridad sanitaria que defina cuál es su centro de medicina transfusional, banco de sangre o centro regional que se adhiere a este plan estratégico. ¿En qué consiste nuestro ensayo? Este plan estratégico tiene en realidad tres ejes. Por un lado, el ensayo clínico nacional que estamos elaborando, que ahora hago un comentario muy breve, en unos minutos. Por otro lado, el trabajo interrelacionado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, a los fines de probar plasma a los múltiples centros de investigación que tiene el CONICET en la Argentina para poder desarrollar efectivos diagnósticos. De hecho, ya creo que fue anunciado hace una semana a nivel internacional la producción argentina de una técnica ELISA propia para medir anticuerpos y TG. Y el tercer eje, el desarrollo de una grama glubulina hiperinmune, porque tenemos la suerte de cortar nuestro país con la planta de moderivados y ya estaba en marcha a mediados de abril, un proyecto con la planta de moderivados de Córdoba, Ciudad Nacional de Córdoba. Nuestro ensayo consiste en dos modalidades. Al principio, la cabeza de todos nosotros fue modificándose como la de todos, con el avance de los conocimientos. Dentro de nosotros vimos que había una gran tendencia, inclusive hubo un protocolo que se presentó alrededor del 15 de abril en este registro único, de uso compasivo, vitoreado y liderado por un grupo de Houston con científicos argentinos. Y ante esa presentación nosotros planteamos que nuestro ensayo tenía otro enfoque, un enfoque más de evaluación de seguridad y eficacia, fase 1 y fase 2. Pero no obstante, planteamos que si había hospitales o centros de asistencia que adhirieran a este protocolo de uso compasivo, debían, como muy bien presentó recién Mauricio, viendo las prácticas normativas de todo ensayo clínico, presentar su protocolo y al mismo tiempo hacerlo aprobar por su comité de investigación y biodiversidad. No ocurrió absolutamente nada de eso. Hoy en el registro nuestro se han presentado solamente cuatro protocolos de entidades privadas, dos en abril y dos en estas primeras semanas de mayo, y todos enfocan el tratamiento, el ensayo, mejor dicho, a evaluar seguridad y eficacia en etapas tempranas de la infección y de la hospitalización de los pacientes. Hay otro que es muy interesante, que está enfocado en el uso del plasma en etapas tempranas de pacientes de más de 65 años de edad, con un solo síntoma concurrente, al menos un síntoma concurrente a los fines de evitar la progresión de la enfermedad pulmonar en estos pacientes de más de 65 años que recién ingresan al área, con pocos síntomas y relativamente buen estado de salud. Ese es otro protocolo. Pero en definitiva, los protocolos tienen de alguna manera una combinación como el nuestro que ahora voy a comentar, ensayo clínico evaluatorio y al mismo tiempo de uso extendido o uso exceso extendido. Es decir, entre los cuatro protocolos y el nuestro están, de alguna manera, el N es un alrededor de 500 pacientes, tomados a 5 protocolos, y por otro lado también está el protocolo de la planta de moderivados, que presenta o de alguna manera necesita unas 250 donaciones inicialmente para iniciar su primer proceso de tirada de medicamentos en cuanto a elaborar la gama globulina hiperinmuna. Es decir, que nosotros estamos viendo que vamos a necesitar solamente para los ensayos y para la primera fase de producción de gama globulina hiperinmuna unas mil donaciones, sin considerar el uso compasivo, que todavía vamos a repetir solo una clínica privada de la capital federal presentó un protocolo de uso compasivo, pero sí el acceso extendido, que seguramente eso va a requerir también el ingreso de varios pacientes en asistencia con plasmas, por lo menos tema de uso experimental también. Obviamente el uso extendido va a tener una monitorización y la información de la información y de la información de los datos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Otro ensayo tiene, como comenté, dos modalidades. La modalidad uno que es el ensayo clínico orientado a un N inicial de 27 pacientes. Va a estar resumiendo básicamente orientado también a infundir plasma en etapas tempranas de la infección, pre-terapia intensiva, los pacientes que tienen una evolución clínica no muy comprometida y que lo que hemos decidido en los ensayos clínicos en las primeras 48 horas no tener otro medicamento concurrente. Es decir, que los pacientes en el ensayo van a recibir únicamente en las primeras 48 horas el plasma de convalescientes, con la técnica si quieren después las explico, pero más o menos los protocolos son parecidos que protocolos mundiales. Y vamos a evaluar en un primer N de 27 pacientes los resultados de el ensayo. Al mismo tiempo la modalidad dos es el acceso extendido, es decir, que nosotros también contemplamos que aquellos centros hospitalarios que quieran bajo un protocolo y una aprobación por su comité de investigación y bioética solicitar el acceso extendido podrán ser provistos, una vez que cumplan todas las argumentaciones correspondientes, por los bancos de sangre oficiales que han sido definidos por las 24 provincias, que son las únicas que que van a definir la colección de planos. Está muy regulada la atención de donantes. Bueno, creo que nosotros de alguna manera hemos tenido una presencia activa del Estado rápidamente, esto permitió ordenar muchísimo, muchísimo, todas las iniciativas. Veo y tenemos mucha esperanza por la calidad y la diferencia de los protocolos que están en marcha, tanto el nuestro, nacional, como los cuatro otros que comenté, de tener resultados rápidamente y tener resultados de distintas, con distintas hipótesis y distintos focos por la variación de los ensayos. Y bueno, nuestro país nos permitió de alguna manera este aplanamiento de la curva epidemiológica por las decisiones que tomó nuestro Ejecutivo, que tengamos hoy en día pocos pacientes en unidad de terapia, pocos pacientes bajo respiración suicida, no superan las 200 camas de terapia ocupadas en nuestro país por COVID-19, es decir que es una cifra muy baja, y las decisiones del Ejecutivo de aislamiento y de cuarentena nos ha permitido de alguna manera prepararnos, nos ha dado tiempo para, con una acción regulatoria y ordenatoria del Estado, a través del Ministerio y la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, ordenar, a través del registro, a través de los protocolos presentados, ordenar todas las iniciativas y prontamente vamos a tener, creo, resultados, no sabemos si van a ser favorables, la esperanza es que sí, pero creo que en el mes de fines de junio, principios de julio, ya vamos a tener resultados parciales de las primeras etapas de los protocolos. Un último comentario de la planta de hemoderivados, el tercer eje que yo comenté, bueno, está el protocolo presentado y está trabajado a su aprobación a través de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica que tiene el país, y como comenté recién, hay una expectativa inicial de necesitar 150 kilos de plasma para iniciar la primera tanda de proceso, la planta de Córdoba tiene un primer paso intermedio de generar una gama globulina multiespecífica o poliespecífica para, en caso de que esos ensayos clínicos de esa globulina sea de utilidad y pueda demostrar eficacia o buenas respuestas, continuar el procesamiento para una inmunoglobulina hiperinmune, esa es la estrategia que tiene nuestra planta de hemoderivados en cuanto a la producción de un medicamento. También el horizonte, esto es a mediano plazo, pero en el horizonte su meta es el mes de julio y principios de agosto. Muchas gracias Daniel, gracias por compartir la experiencia en Argentina, concluyendo, digamos, no hay duda que el Estado tiene que estar presente, tiene que estar regulando, sobre todo la terapia, digamos, de un componente de la sangre, en este caso experimental, así que, bueno, te agradezco mucho haber compartido con nosotros su experiencia. Hay una pregunta que creo que es para Silvia Sauleda, ¿sí? Silvia estás ahí, si vos querés prender tu micrófono y la cámara, y entonces nos preguntan, una pregunta que, bueno, que surge a menudo, ¿no? ¿Cómo se cuantifican los anticuerpos anti SARS-CoV-2 específicos? ¿Cuál es el título esperable o deseable para que la intervención tenga efecto terapéutico? Y creo que es una oportunidad para hablar entre la diferencia entre los anticuerpos específicos y los anticuerpos neutralizantes, y este colega pregunta también, ¿cuál es la mínima a partir de la cual se puede transfundir plasma de paciente convalesciente? ¿O a partir de qué titulación? ¿No? No hace la aclaración si son específicos o neutralizantes, pero pregunta si es uno en 320, uno en 640, uno en 1280. Queremos saber tu opinión respecto a la dosis terapéutica esperada, y bueno, si se están midiendo anticuerpos específicos antes de transfundir, por lo menos en tu experiencia en España, y si tienen experiencia en hacer la determinación de los anticuerpos neutralizantes. Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque al ser una terapia experimental que ni siquiera sabemos en estos momentos si tiene efecto terapéutico en los pacientes, pues hablar de cuál es la dosis mínima deseable, pues es muy difícil de contestar. A ver, quizá primero para centrar un poco el tema, pues hacer la diferencia entre presencia de anticuerpos anti-SAS o V2, que eso se puede medir por un test tipo ELISA, que es disponible, es fácilmente estandarizable en los laboratorios, y luego lo que sería ya la presencia de anticuerpos neutralizantes que requiere de un laboratorio de bioseguridad, porque se trata de cultivar el plasma con presencia de anticuerpos, con algún tipo, con un virus, y asegurar que realmente esos anticuerpos neutralizan el virus, que ya no tiene capacidad infectiva. Normalmente lo que se hace es el ELISA, es decir, eso es lo más fácil de hacer, se puede hacer en cualquier laboratorio, y a partir de ahí, ¿cuál es el título deseable? Pues no sé, en nuestra experiencia, lo primero es asegurar que los donantes de plasma convalesciente realmente tengan presencia de anticuerpos anti-SAS o V2, porque el tiempo pos-exposición al virus es muy importante. Vemos en nuestra experiencia que, como mínimo, habría que esperar un mes tras la resolución de los síntomas para reclutar los donantes, porque algunos de ellos, incluso con PCR confirmado positivo, si se les recluta muy cercano al momento de la infección, es probable que todavía no tengan anticuerpos. Y a partir de ahí, pues la titulación la hacemos diluyendo las muestras, y en nuestra experiencia, pues los títulos son títulos de anticuerpos, sin entrar a considerar si son neutralizantes o no, pero normalmente tienen títulos altos, porque es el momento justo después de la infección donde hay presencia realmente de un título alto de anticuerpos. Yo no me atrevo a dar un valor de la titulación para transfundir, porque lo desconozco. Hay documentos que hablan de anticuerpos, una titulación 1.320 de anticuerpos neutralizantes. Pero nosotros, al menos en Cataluña, nosotros no tenemos varios proyectos y ensayos clínicos de transfusión de plasma convalesciente, y en estos momentos solo estamos haciendo el test de ELISA. No estamos haciendo la determinación de anticuerpos neutralizantes. Muchas gracias, Silvia. Cuando vos hablas de títulos altos de anticuerpos específicos, ¿qué títulos altos? Pues uno a 10.000, una dilución uno a 10.000. Y esto sucede entre 14 y 28 días post alta. Más bien 28 días post exposición. Bien, y te hago una pregunta si tienen experiencia en haber testeado donantes asintomáticos. Digamos, esos donantes que son contacto estrecho de un caso, que obviamente tienen diagnóstico positivo por PCR, por muestra en la sofaríngea, pero nunca hicieron síntomas. Y entonces se supone que se los puede elegir como donantes 14 días después que hayan estado en aislamiento después de haber estado en contacto con un caso. En ese caso, ¿cómo es la curva de la detección o la titulación de anticuerpos en los asintomáticos? A ver, nosotros tenemos una experiencia muy intuitiva de lo que puede suceder. En nuestra experiencia, las infecciones muy asintomáticas son las que tardan más en seroconvertir. Hemos tenido donantes ideales porque son personas que tienen un resultado de PCR positivo pero no han desarrollado síntomas o han sido síntomas muy leves y se los ha citado a los 15 días o tres semanas del último resultado de PCR positivo y el ELISA era negativo. Muy cercano al QTOF de positividad, pero negativo. Y hemos tenido algún caso que ha tardado 15 días más en seroconvertir. Hemos jugado a veces con ELISA tipo IgG-IGA porque tenemos entendido que la IgA a veces es más seroconvierte antes que la IgG pero en nuestra experiencia no podemos rescatar muchos casos. seropositivos para IgA negativos para IgG y esta es la realidad. Lo que no hemos citado para plasma convalesciente son pacientes que han hecho síntomas moderados o graves. Cuando ha habido una sintomatología muy florida pues no los hemos incluido en el programa de plasma convalesciente. Bien, muchas gracias. Gracias por tu respuesta. Creo que esta puede ser una pregunta para el doctor Camacho y hay una persona que pregunta si es posible utilizar el plasma convalesciente en pacientes que no negatinizan la PCR. No creo... Nosotros, el protocolo que hemos establecido en Colombia por el grupo PC COVID-19 que es un grupo conformado el grupo CREA que es un centro de referencia en enfermedades autoinmunes de la Universidad Rosario el grupo Genoma CED de la Universidad CED de Medellín la Fundación Universitaria Ciencia de la Salud de Bogotá y nuestro instituto es un estudio que se ha diseñado fundamentalmente un poco a diferencia de lo que acaba de comentar la doctora Silvia es recuperar plasma de pacientes que han sido expuestos y que incluso en un estudio que hicimos esta semana de pruebas Elisa encontramos que los títulos de inmunoglobulina incluso inmunoglobulina A inmunoglobulina G y M por supuesto que es muy alto en algunos casos se salió en su expresión en su cantidad es muy alto en aquellos pacientes que han estado más expuestos más en severos pero sin llegar al grado de ser enfermos críticos es decir enfermos que han ido a la unidad de cuidado intensivo y han requerido soporte ventilatorio la idea de este estudio que es un estudio que se ha planteado como un estudio controlado electronizado paralelo y simple ciego es tener dos brazos los 80 al brazo de la intervención y 80 que es la intervención utilizando el tratamiento convencional utilizado por la institución en este caso para este estudio hidroxido cloridina y el plasma convalesciente y en el otro solamente el tratamiento convencional que están desconocidos dijéramos dos aspectos importantes de los ensayos que hemos venido preparando para representar este plasma el primero realmente estamos en esta opción de donantes que han tenido más desarrollo de sintomatología encontramos que hay como como que se reta más el sistema de estos pacientes y hay una mayor producción de anticuerpos que es lo que queremos entonces nosotros tener y garantizar por supuesto que está estableciendo el protocolo a hacer titulación de anticuerpos ya estamos poniendo a punto tanto de ELISA como una prueba de quimio y en segundo lugar escoger pacientes que no no vayan todavía al estado crítico de ventilación y de unidad de cuidado intensivo sino mucho antes intervenirlos para poder entonces con todas las variables que este estudio clínico ha establecido encontrar los beneficios pues esperados yo creo que el tema con el plasma convalesciente del cual pueden haber muchos ensayos es realmente tener la consistencia de encontrar la suficiente evidencia científica tanto desde el punto de vista de los parámetros del laboratorio de las imágenes del cuadro clínico en los pacientes de la disminución de la carga viral en los pacientes y demostrar que realmente el uso de plasma convalesciente proveniente de los pacientes que han desarrollado una buena inmunidad un buen título de anticuerpos realmente es eficaz esos estudios hasta ahora no han sido concluyentes en el mundo hay muchos estudios porque uno observa que toda la casuística de China es estudio de casos y no hay hasta ahora un estudio consistente como creo que ya se está montando y nosotros esperamos en las próximas semanas dar inicio a la fase inicial de un pequeño un proyecto piloto y luego pasar al estudio controlado aleatorizado entonces yo creo que tampoco y lo hemos considerado para Colombia porque se ha planteado incluso si se justifica como una medida de precaución para personal de salud que en todos los países ha sido muy expuesto igual en nuestro país utilizarlo como una especie de protección y precaución en los personal de salud que están en el frente en la línea de frente atendiendo a los pacientes no está considerado está considerado repito únicamente dentro de un concepto clínico de buscar mejoría reducción de carga viral disminuir la evolución hacia un cuadro más crítico de la enfermedad disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes eso ya es muy importante disminuir la letalidad por supuesto son como las variables en este riguroso estudio que lo pueden encontrar en el hemos hecho un grupo de investigación de las universidades que he mencionado y que estamos con todos los países con todo el proceso de la regulación del estado de la aprobación del ministerio del INVIMA para el caso de la entidad que controla en Colombia y seremos muy rigurosos en la aplicación de todos estos criterios para que al final los resultados tengan la seriedad y la consistencia científica y por supuesto ética y poder encontrar con los desenlaces respuestas que aspiramos sean muy positivas y poder entonces sí como país y en la región implementar esta metodología como parte de las alternativas terapéuticas para mitigar el impacto que está dando en el mundo y por supuesto en nuestra región de América Latina gracias Bernardo le pregunto al panel si alguno de ustedes tiene experiencia en el uso de la técnica de quimio-luminiscencia para detectar anticuerpos específicos anti-SALCO-B2 alguno tiene vos la mencionaste Bernardo no sé si mañana 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 tenemos el primer ensayo porque ha pasado un fenómeno hasta ahora a la semana pasada llegaron pruebas para ELISA y las hemos puesto a punto o por supuesto dentro de un criterio puramente de investigación y en este criterio de investigación fue que encontramos que realmente es sorprendente como encontramos niveles muy altos de IGA en pacientes cuyos sueros responden a pacientes que fueron mucho más enfermos más severos sin ir ya a nivel de feticidad y mañana estamos ya listos para iniciar pruebas de quimio-luminiscencia de un reactivo canadiense que ha sido traído por una colaboradora la doctora Lucy Delgado Lucy Gabriela Delgado un investigador de la Universidad Nacional que asesora a nuestra entidad y a la Secretaría de Salud que coordina todas estas estudios de pruebas diagnósticas para nuestra ciudad de suerte que espero poder anunciar en los estudios de quimio-luminiscencia porque tenemos algo que considero y aprovecho la oportunidad para decirlo es muy importante establecer serotecas rigurosas con información de los pacientes con alícuotas suficientes para poder hacer infinidad de estudios además de probar los distintos reactivos y metodologías de diagnóstico hacer estudios en los pacientes incluyendo seroteca de células o banco de células para hacer otros estudios a nivel celular que van a ser muy importantes así es que la experiencia hasta ahora llega a nuestro país y mañana estaremos haciendo los primeros ensayos bueno gracias para el panel ¿a qué se debería o cuál es la explicación de la existencia de un porcentaje importante de convalescientes con dosaje de IGG específico negativo quizá Alex o Celina que tienen más experiencia en Estados Unidos en el uso ya sea no sé en qué protocolos están incluidos los pacientes que ustedes tratan hola si Celina buenas tardes ¿me escuchas? perfectamente excelente bueno pues solo les puedo compartir la experiencia que tenemos en la ABB tenemos una llamada semanalmente donde los diferentes hospitales compartimos nuestra experiencia lo más importante es estoy de acuerdo con lo que han mencionado los panelistas nos falta mucha información estamos conociendo la respuesta inmune a esta enfermedad estamos conociendo cuál es la mejor forma de hacer el ensayo y por lo tanto es tan importante lo de los ensayos clínicos con lo de los análisis comparativos y cada semana tenemos más información en nuestro caso en Estados Unidos seguimos movinamientos de nuestra identidad regulatoria que es la FDA y estas cambian con muchísima frecuencia lo que les puedo compartir en general es que también nosotros en nuestra experiencia hay un porcentaje de pacientes que han tenido la enfermedad que han tenido resultados moleculares positivos pero que no demuestran los ensayos que estamos realizando si hay mucha diferencia en el performance de cada uno de los ensayos entonces estamos están en procesos estudios que comparan los diferentes enlaces por ejemplo que tenemos con el ensayo de anticuerpos neutralizantes anecdóticamente les puedo compartir por ejemplo la Universidad de Johns Hopkins que es muy activa en este proceso nos di ayer que en su caso hasta ahorita han visto del 80 o 90% son negativos para ir acá y hasta un tercio de los pacientes que ellos les han hecho la prueba no cumplen el 1 a 3 veces que es el título con el que ellos están trabajando como hemos dicho no sabemos cuál es el título ideal y nos estamos aún determinando cuál es la correlación con anticuerpos neutralizantes ¿por qué algunos pacientes no hacen anticuerpos? es una gran pregunta coincido con lo que dijo la doctora anteriormente de que entre más tener ese encuadro clínico es más probable que se haga esta respuesta en una que sea más alta del título inclusive el blog de Johns Hopkins nos decía bueno si uno de los estudios de China es plasma convalecente tenía altos títulos pero habían sido todos pacientes hospitalizados quisiera tener una respuesta más concreta yo creo que por eso es tan importante hacer los ensayos bien controlados y estamos cada semana aprendiendo más de la respuesta en una aquí Alex yo estoy de acuerdo con Selena estamos aprendiendo todavía precisamente nuestros hospitales en nuestro grupo se llama Northwell Health somos 23 hospitales en New York somos el sistema de salud más grande del estado de Nueva York y nosotros estamos solamente participando desde el punto de vista de plasma convaleciente en el protocolo de acceso expandido de la FDA que está básicamente centralizado en el Mayo Clinic en la clínica Mayo y empezamos a transfundir plasma convaleciente la semana del 13 de abril y ya tenemos precisamente hoy un mes transfundiendo plasma convaleciente el seguimiento de los pacientes que recibieron el plasma convaleciente se está dando a cabo ahora y lo único que se va a publicar esta semana de acuerdo al investigador principal de Mayo Clinic va a ser los datos sobre seguridad de la transfusión de plasma no sobre resultados clínicos en los pacientes a estos pacientes se le está tomando de acuerdo a protocolos muestras de sangre y otros fluidos biológicos con cierta frecuencia y a medida que se vayan haciendo las pruebas de esos fluidos biológicos incluyendo la prueba de anticuerpos contra el coronavirus iremos aprendiendo más sobre la respuesta inmunológica en los pacientes yo tengo resultados cualitativos precisamente los recibí hoy del 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 New York Blood Center que nos provee el plasma convaleciente a nosotros y ellos nos han proveído ya 1200 unidades de plasma convaleciente las cuales en una prueba cualitativa de anticuerpos hecha por el estado de Nueva York no por el New York Blood Center de los 1200 unidades de plasma 1035 dieron resultados reactivos para anticuerpos con plasma convaleciente y un número de 66 unidades indeterminadas solamente hubieron 69 que fueron no reactivas entonces si unimos las reactivas con las indeterminadas que en realidad las indeterminadas tienen una prueba rigurosa del estado de Nueva York ellos usan entre 3 y 6 desviaciones estándar para llamarlas indeterminadas y más de 6 desviaciones estándar para llamarlas positivas entre las indeterminadas y las reactivas más de un 95% tienen anticuerpos contra coronavirus en una prueba cualitativa todavía no estamos haciendo anticuerpos neutralizantes en nuestro sistema de salud estamos tratando de implementar la prueba que ha estado haciendo el hospital Mount Sinai en New York que si tienen una prueba experimental de anticuerpos neutralizantes y nosotros estamos guardando muestras de las unidades de plasma que se transfunden a nuestros pacientes para hacer determinadas posteriormente las titulaciones anticuerpos neutralizantes ¿Me escucharon? Sí, perfecto Sí, perfecto El silencio es interesante ¿no? Ya No, no se escuchó perfecto Alejandra Perdón, perdón pensé que tenía el micrófono activado y lo tenía para dos se escuchó perfecto muchas gracias hay una pregunta para el panel que tiene que ver con el criterio de elegibilidad de donantes mujeres multiparás si estas donantes son elegibles para donar si los pacientes politransfundidos varones son elegibles para donar y si no fueran elegibles para donar plasma convalesciente para un paciente determinado si estas unidades podrían mandarse a la industria para la fabricación de gama hiperinmune Yo puedo tratar de contestar esa pregunta aquí en New York estamos aceptando donantes primero empezamos con la aceptación de donantes después de 14 días de asintomáticos y de nuevo para Celina que está participando también en esa llamada semanal de la ABB hemos escuchado como algunos de los participantes como el doctor Steven Spitanich de aquí del Presbyterian en Nueva York ha sido muy tajante en sus comentarios diciendo que se considera asintomático en un paciente o un donante totalmente asintomático o solamente estamos contando con la tos la fiebre y los dolores en el cuerpo para llamarlos asintomáticos de nuevo empezamos con la idea de tomar pacientes recuperados si eran entre 14 y 27 días asintomáticos había que había que realizarle una segunda prueba de PCR de nasofaringia si eran más de 28 días asintomáticos entonces no había que realizar una segunda prueba de PCR nasofaringia llegó un momento en que todo era tan complejo que los centros de colección han decidido que ya tenemos tantos pacientes más de 28 días que pueden ser donantes que ya no se están prácticamente aceptando aquellos que son entre 14 y 27 días asintomáticos solamente los que son 28 días o más y sin necesidad de hacerle la prueba de PCR en cuanto la segunda prueba de PCR también estamos aceptando donantes que nunca fueron diagnosticados por PCR porque aquí en New York acuérdense en los Estados Unidos en general tuvimos una deficiencia muy interesante de prueba diagnóstica al principio de la pandemia sobre todo en el mes de marzo y gran parte de abril donde las pruebas de PCR no daban abasto y muchos pacientes sintomáticos con síntomas menores que se presentaban a las salas de emergencia o a los centros de atención externa los mandaban a su casa de regreso sin hacer la prueba y entonces hay muchos pacientes que nunca tuvieron la prueba de PCR nasofaringia y uno de los criterios que usamos ahora para donación de plasma convalesciente es si no tuvieron la prueba nasofaringia por PCR entonces aceptamos si ahora tienen una prueba de anticuerpos positiva contra el coronavirus pero es a mujeres multíparas específicamente el New York que es nuestro proveedor le está haciendo pruebas de anticuerpos anti-HLA a las colecciones de plasma en mujeres multíparas y la en cuanto a comentario de unidades que se puedan desviar para la investigación y producción de gama globulina hiperinmune yo sé que hay compañías aquí por ejemplo en New Jersey que están pidiendo que aquellos donantes que no califican como donantes de plasma para transcusión que sean referidos a ellos para colección de plasma para producción de inmunoglobulinas una vez se logre ese producto no tenemos ningún ninguna discriminación para los pacientes masculinos politransfundidos ni nunca se ha tenido en los Estados Unidos cuando hicimos las decisiones de mitigación de trali esa no fue una de las condiciones que se consideró para mitigación de trali en referencia a los pacientes politransfundidos gracias Alex por la aclaración me gustaría hacer una pregunta a la doctora Carla Sáenz y es respecto al uso extensivo si nos puede explicar la diferencia entre un ensayo clínico y la aprobación para el uso extensivo y cómo está regulado en los Estados Unidos o qué es lo que recomienda la OPS sí muchas gracias por la pregunta yo les respondo desde la perspectiva ética por lo general tenemos por lo general no le damos a las personas intervenciones que no han sido probadas como seguras y eficaces sin embargo y por lo general usamos estrictamente estas intervenciones no probadas en el contexto de investigaciones que por lo general son ensayos clínicos ahora bien en el contexto de una emergencia donde hay un escenario de una una severidad una alta mortalidad hay situaciones en que es éticamente aceptable dar algo no probado en nuestro caso plasma convalescente por fuera de una investigación por fuera de un ensayo clínico esto fue algo que discutimos mucho en el brote del ébola y la OMS estableció una serie de requisitos para que este uso en situaciones de emergencia sea ético los puntos generales los ha delineado Mauricio en su presentación pero un punto de fondo es que si bien no estamos en un marco de investigación y estamos dando una intervención no probada en el caso de una emergencia sanitaria tenemos la obligación ética de producir de contribuir a la generación del conocimiento si ustedes miran por ejemplo la FDA lo que está con el protocolo de la clínica mayo de acceso expandido lo que está facilitando es que este uso por fuera de una investigación de una intervención no probada permita facilitar se haga de tal manera que permita recolectar producir el mayor conocimiento posible puesto que estamos recolectando información y datos que sería distinto no se podría lograr simplemente cediera el plasma a pacientes de manera aislada y no como parte de un programa que sistematiza y agiliza la recolección de datos yo voy a compartir ahora en el chat la referencia si quieren del FDA y además la referencia les voy a poner las siete características específicas los siete criterios para que este uso de plasma por fuera de una investigación o de un ensayo clínico sea éticamente aceptable en el contexto de la emergencia gracias yo quiero añadir algo también a esa me escuchan si el protocolo de la clínica mayo de acceso expandido es también de uso compasivo no es un protocolo investigacional randomizado ni doble ciego y precisamente los objetivos de ese protocolo no tienen nada que ver con con resultados clínicos el principal objetivo primario del protocolo es proveer acceso al plasma convalesciente de coronavirus y el estudio el objetivo secundario es observar la seguridad de la transfusión de plasma en esos pacientes en ninguno en este en este protocolo de la clínica mayo a pesar de que va a haber observaciones sobre sobre el resultado clínico de los pacientes la respuesta inmunológica etcétera etcétera los objetivos del protocolo no son esos es simplemente proveer acceso y segundo observar la seguridad de las transfusiones plamáticas si entiendo y la verdad y comparto lo que decís pero también hay una un registro centralizado de los resultados con variables que deben medirse o sea hay una diferencia esto es importante decirlo porque hay una diferencia por el estándar de cuidado o sea por más que sea un estudio no controlado observacional si querés digamos hay una obligación de comunicar los resultados y las variables que definió el investigador y eso es importante tener en cuenta sobre todo para nuestros países que hay experiencias de el uso de plasma fuera tanto de un ensayo clínico como lo que ustedes denominan acceso extendido exactamente estoy de acuerdo Silvina una de las cosas para comparación el primer protocolo que aprobó la FDA para la transfusión de plasma convalesciente el 24 de marzo fue que se aprobó ese protocolo era para uso individual se llamaba emergency IND y en ese protocolo los médicos en los hospitales tenían que registrarse con la FDA y registrar a los pacientes en el site de la FDA y de la FDA entonces recibían una aprobación para transfundir el plasma convalesciente ese era un protocolo no centralizado todavía existe todavía está disponible pero casi nadie lo está usando ese era un protocolo no centralizado en que tú acabas de mencionar el aspecto de la centralización de datos y del análisis de datos que son muy importantes muchas gracias ¿cómo piensan ustedes que en este contexto de necesidad de donantes se puede garantizar la donación voluntaria de sangre y componente porque sabemos que hay experiencia en donde los donantes se les paga para donar cómo se respeta la condición de altruismo en este caso en donde por un lado se necesita este plasma para hacer estos ensayos y por el otro debemos seguir garantizando la donación voluntaria bueno esta es donación voluntaria el plasma convalesciente para transfusión en los Estados Unidos es donación voluntaria aquí a ningún donante de plasma convalesciente para transfusión se le está pagando dinero e incluso el costo del plasma para los hospitales como el nuestro que hemos recibido 1200 unidades de plasma convalesciente va a ser cubierto por un fondo federal de la agencia de investigación biológica se llama barda B-A-R-D-A o sea que el plasma se nos está proveiendo a nosotros sin costo alguno por el banco de sangre de New York y ese dinero va a venir del gobierno federal para que el costo del plasma sea cero para nosotros si hay alguna competencia pero de acuerdo Celina manténme honesto en esto porque tú también has participado en las comunicaciones con la A-B-B entiendo que el lunes pasado hace unos días hubo un comentario sobre cierta competencia por donantes de plasma por aquellos centros de colección de plasma que se dedican a la colección de plasma para fraccionamiento a esos donantes si le pagan y aparentemente por el plasma convalesciente creo que le están pagando un poco más yo no voy a poner una figura de dinero aquí porque no estoy seguro a cuánto que le están pagando pero esa es la única condición en los Estados Unidos por las cuales se paga dinero para donación de componentes sanguíneos es cuando se colectan esos componentes no para transfusión sino para fraccionamiento hay muchos no muchos yo diría hay quizá menos de una mano llena como decimos aquí de sitios donde si anteriormente han pagado para colección de plaquetas por transfusión recuerdo la universidad de agua en agua city cuando yo me entrevisté allá en los años a finales de los 80 para mi fellowship el doctor donald ronstroud estaba pagando a los donantes de plaquetas y esa plaqueta era para transfusión pero era era un permiso especial que él tenía para pagarle a los donantes de plaquetas de nuevo son donaciones voluntarias y el donante de plama convalesciente cumple con todos los criterios de donación voluntaria como cualquier otro donante de sangre el mismo cuestionario el mismo examen físico etcétera etcétera selina tiene algún otro comentario completamente de acuerdo contigo silvina quiero hacer un comentario yo también silvina por supuesto por supuesto primero el doctor camacho y después le damos la palabra a Jorge y después yo también quiero silvina esta situación del aislamiento y la cuarentena que se ha hecho en la mayoría de nuestros países y nuestras ciudades pues ha modificado las condiciones en que desarrollamos las colectas de sangre que siempre estaban focalizadas en transcusiones en instituciones masivas en iglesias en centros comerciales en universidades y por supuesto estas condiciones desaparecieron nosotros hicimos un mecanismo que lo denominamos la donación domiciliaria consistente en que primero utilizando los mecanismos de la red de información de las redes Twitter Instagram Facebook y otros mecanismos Whatsapp etcétera y un poco sobre la base también del conocimiento y la imagen de nuestro instituto hicimos estos mensajes y empezamos a hacer sobre una página un listado de personas que las invitamos a que se inscribieran íbamos a sus casas las traíamos a nuestro centro las devolvíamos a su casa de esta manera por este mecanismo hemos logrado colectar muy buena mantener muy buena la nación de sangre y también lo hemos hecho yendo a los conjuntos residenciales llevando nuestras unidades móviles o carpas o buscando mecanismos de colecta o por supuesto observando los mecanismos de aislamiento y de bioseguridad que son necesarios nosotros en estos 40 días que llevamos en nuestro país de cuarentena hemos incrementado nuestras reservas de sangre y claro como se han bajado las demandas pues entonces ha sido una oportunidad también para tener adecuadas reservas una vez que la ciudad puede volver a la normalización yo creo que hay mecanismos muy creativos que podemos implementar en nuestros países para buscar la donación de donantes regulares de sangre no bajas las reservas y claro no ha sido tan fácil y aplicamos los mismos criterios para los donantes de plasma convaleciente vamos a iniciar ahora una campaña para ello pero no es no es fácil los pacientes terminan algunos muy sensibles emocionalmente no quieren volver a saber nada del ambiente hospitalario y clínico y no va a ser fácil pero hemos puesto todo un protocolo el que he mencionado el PC COVID-19 en el cual hemos creado una línea de psiquiatría de enlace para hacer contacto con aquellos pacientes tratar de explicarles un poco su situación los beneficios que podría reportar donando sangre yo creo que iremos a tener un listado de un buen número de donantes para poder llevarlos al protocolo que ya he ido mencionando pero desde el punto de vista la donación normal hemos utilizado estas estrategias nos ha ido muy bien muchos vehículos trayendo donantes a nuestro centro se han implementado las reservas y podemos antipacer de manera suficiente y plena las demandas de ciertas instituciones que podemos cotidianamente no sé si Silvina se habla Jorge o yo Jorge adelante perdón el tema de la confidencialidad cuando se usan datos de los sistemas nacionales de epidemiología si está esto regulado si está controlado hay una pregunta al respecto y quizás ustedes que van a hablar de de captación de donantes nos pueden comentar algo al respecto Jorge primero y después el donor es el doctor Fontana primero bueno saludar a todo el panel a Daniel que hace mucho tiempo que me lo ve un gusto reencontrarme acá con con él y este no quería mencionar respecto que evidentemente la realidad cuando hablamos de captación de donantes son muy diferentes a la que tenemos obviamente por lo menos en los países que conozco de Latinoamérica digo directamente en nuestro país en Uruguay está prohibido por ley cualquier tipo de pago al donante o sea que directamente es impensable por más que se necesite el plasma convalesciente y ante una necesidad urgente que se esté tratando de alguna manera de motivarlo por el tema de dinero a ese potencial o posible donante realmente acá sorprendentemente o no será por no sé la idiosincrasia llámenle como quieran pero increíblemente en nuestro país desde el momento que se empezó a hablar de la importancia de este plasma de la importancia que se tiene para poder ayudar a personas que se están viendo buenos resultados por los datos que nos llegan de los distintos países donde se está aplicando este tratamiento con plasma convalesciente los propios pacientes que ya están en fase de recuperación están comunicándose tanto con el Servicio Nacional de Sangre con el Hemocentro para ofrecerse a ser donante de plasma o sea que evidentemente son realidades totalmente diferentes y bueno quería comentarlas porque lejos estamos de poder hacer cualquier tipo de pago sea para el plasma convalesciente o para cualquier otro tipo de hemocomponente y respecto a lo que decía recién Bernardo bueno nosotros por suerte también hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad en virtud de que como todos los países pasó que con el tema de la cuarentena el encierro y con todo lo que se le informa a la comunidad de que tienen que estar obviamente dentro de sus casas para tratar de evitar la propagación del virus bueno obviamente que se han visto resentidos todos los servicios de hemoterapia del Uruguay y bueno aquellos que tenemos la posibilidad de estar por fuera de un centro asistencial sea sanatorio o hospital bueno hemos tenido obviamente mejor respuesta porque la gente trata de acercarse a donde se siente más segura en virtud de que bueno todos sabemos que hay un potencial riesgo de circulación viral de carga viral en los centros asistenciales sean hospitales o sanatorios bueno en aquellos que estamos por fuera de alguna manera tenemos una ventaja frente a los que están inmersos dentro de un centro asistencial y obviamente que hemos con campañas mediantes con este en el caso nuestro utilización de la unidad móvil que realmente nos ha dado mucho resultado hemos tenido una excelente respuesta y bueno hoy estamos teniendo jornadas te diría que a diario con un promedio de 80 a 90 donantes de sangre en cada una de las jornadas o sea que creo que hay obviamente cada uno tiene que adecuarse a este a su comunidad o a la idiosincrasia de alguna manera de de la población que nos caracteriza y creo que esto es algo que hay que resaltar por lo menos en los países que yo conozco de latinoamérica no se paga no sé Bernardo mira lo contrario porque no sé si en Colombia se paga o no pero lo que sé que en Argentina Uruguay Chile este el Paraguay no se paga para hacer este donación de sangre gracias Jorge muy amable eh Daniel por favor bueno un poco sumarme a lo que han dicho Bernardo y Jorge que nosotros cuando se decretó la cuarentena aislamiento obligatorio el 20 de marzo tuvimos un fin de marzo que no podía circular nadie todavía no se habían suspendido o reprogramado las cirugías los hospitales siguen funcionando de la misma manera por suerte pudimos sacar dos reglamentaciones una que cuidaba la salud y la higiene de los donantes y agentes sanitarios que atendían a esos donantes acercate al micrófono por favor porque son basadas muchos en las recomendaciones de OPS y al mismo tiempo flexibilizamos la posibilidad de que circulen los donantes a través de una de una habilitación con turnos dados por los bancos de sangre y centros regionales es decir que si el donante potencial circulaba con un turno otorgado por su centro regional o su banco de sangre estaba habilitado para esto hizo que se ordenara muchísimo la donación y llamativamente lo que vimos y coincido con lo que dijo Bernardo en cuanto a la creatividad se movilizó increíblemente todo el mundo la política los gobernadores los intendentes pusieron a disposición vehículos centros para donación en las gobernaciones en las intendencias y la gran se revirtió en 10 días la problemática al mismo tiempo se provocaron las cirugías programadas esto hizo que se nivelara rápidamente las necesidades y los stocks de sangre y componentes para atender a los pacientes pero vimos que ustedes saben que bueno obviamente recalco que también como dice Jorge en nuestro país está absolutamente prohibido la donación para pero lo que vimos en esta lucha que tenemos por lo menos en nuestro país nuestro eslabón más débil que es la donación nosotros hemos fortalecido el eslabón producción a escala de eficiencia con la creación de centros regionales en todas las provincias hemos fortalecido casi al 100% la buena práctica de indicación transfusional pero nuestro eslabón más débil es el eslabón donante siempre lo ha sido estamos en un 40% de donación voluntaria repetida es cierto que partimos hace 10 años de un 1 o 2% pero esto es un hecho cultural y hay que cambiar culturalmente a una sociedad para que comprenda que en estado de salud debe donar su sangre para los vividos enfermos y así tener digamos un desarrollo social y una sociedad mejor no olvidemos que la donación de sangre voluntaria es un indicador de desarrollo social nosotros estamos con la idea y hemos bajado una idea político a la comunidad a través de la comunicación que bueno así como se habla que esto es una guerra una guerra invisible así como las guerras en Estados Unidos y en Europa la segunda guerra mundial de alguna manera cambiaron la cultura y consolidaron una cultura de donación voluntaria se sostienen por lo menos Europa Occidental yo conozco muy en detalle tanto España Francia Italia con la donación voluntaria posguerra nosotros creemos que quizá tenemos la oportunidad de la chance de que esta guerra oculta y silenciosa que tenemos contra este virus por la experiencia que estamos teniendo en este mes de la movilización increíble como dice Jorge de toda la sociedad para donar y resalto la política porque la política en nuestros países tiene mucha importancia muchísimo importancia cuando se involucra la política la cosa cambia creemos creemos que esta guerra que estamos brindando peleando contra este virus nos pueda cambiar definitivamente nuestra cultura de donación tengamos definitivamente un vuelco absoluto y una donación voluntaria y repetida y que este eslabón débil que tenemos en esta cadena de seguridad nosotros lo demos vuelta definitivamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí solo recoger allí que con base en las orientaciones de la OPS también desde hace mucho tiempo en el programa se ha venido trabajando en la donación voluntaria y habitual porque hay una pregunta relacionada así como hacían el llamado y la confidencialidad y demás los bancos que han estado trabajando en donación voluntaria y habitual tienen un listado y obviamente han pedido a esos donantes su permiso su discreción para poder hacer estos llamados y hacer estas convocatorias hay una pregunta respecto a la evidencia y que la voy a juntar con otra que dice ¿qué está pasando en Brasil? me gustaría que Marcelo nos contestara esa pregunta ¿cuál es la evidencia a la fecha? entiendo que Brasil hizo una revisión sistemática y ¿qué está pasando en Brasil con base en este tema en estudios uso expandido? ¿cuál es la situación? ¿cómo lo ve el Ministerio de Salud de Brasil? Marcelo, adelante sí, 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 gracias en Brasil en el inicio de abril frente a un surgimiento de una demanda regulamentó la donación y la transfusión de plasma convalesciente del Ministerio del Ministerio de la Salud y dice que el nuestro órgão de regulamentación definió los criterios de elegibilidad de los donantes a principio los donantes podrían realizar la doción após 30 días un mes de la completa recuperación de la coleta a la donación en un periodo menor que 30 días sería que haber un fluxo distinto para este donante y los otros criterios para la donación son los mismos para donación voluntaria en Brasil nosotros no tenemos donación de plasma por aéreces es solamente en situaciones especiales el Ministerio de la Salud autoriza y ha hecho la autorización para los plasmas convalescientes tenemos una una coordenación de aprobación de los 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 proyectos de investigación clínica es la comisión nacional de ética de investigación es subordinada al conselo nacional de la salud esta organización que aproba que amarija todos los proyectos con humanos actualmente tenemos 42 ensayos clínicos aprobados en los 10 relacionados la uso de plasma convalesciente desde ensayos controlados hay un ensayo randonizado solamente más yo pienso que en pocos días este número ha de aumentar cuanto la donación no hay pagamiento desde la década de 50 para este tipo de don estamos observando una una gran movilización por parte de los pacientes que se han recuperado están bien yo pienso que en poco tiempo todos los países por esta movilización será una 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 presión en los centros de sangre para la implantación en Brasil nosotros estamos solamente autorizando uso en ensayos clínicos no hay demanda para uso compatível até el momento yo pienso que esto puede acontecer en breve el ministro de la salud ha acompañado los trabajos sobre el tema con la colaboración de OPS que hay haciendo a cada dos o tres semanas refecciones sistemáticas rápidas el resultado de el producto de la de de esta de estas sistemáticas son diseminados yo pienso que no hace un momento nosotros no no tenemos una posición cuando la la eficacia la seguridad que la eficacia de la terapéutica con plasma convalesciente tenemos que focar principalmente en estudios clínicos para que no aconteça la misma cosa que hay con algunos medicamentos que están siendo utilizados en el momento gracias marcelo importante apreciación el poder dario mauricio ale si y quería comentar que silvina había salido se desconectó pero ya está lista alex y silvina entonces te cedo nuevamente la moderación ale dale si si una de las de lo que estamos viendo aquí en los eeuu ahora naturalmente diferentes estados están en diferentes niveles en diferentes estadios de la pandemia aquí en el estado de nueva york el número de pacientes hospitalizados diagnosticados hospitalizados cada día ha ido disminuyendo el número de muertes ha ido disminuyendo ustedes probablemente han visto los números de los estados unidos en general pero para darle una idea el estado de nueva york ha tenido 340 mil casos confirmados la mayor la que más de la mitad de esos casos ha sido en la ciudad de nueva york con 190 mil casos confirmados y el estado en general ha tenido casi 22 mil personas que han fallecido ha sido algo generalmente fuera de todo lo que habíamos visto por lo menos en los últimos 100 años en cuestiones de muertes relacionadas a una infecciosa pero una de las cosas que vimos es muy parecido a lo que vieron ustedes en sus países que fue naturalmente por el aislamiento y por el hecho de que la mayoría de las camas estaban ocupadas en los hospitales por pacientes con coronavirus se redujeron masivamente y totalmente en el caso de nuestro sistema de salud de Norfolk las cirugías electivas y eso sucedió prácticamente en todos los hospitales de la ciudad de nueva york lo cual fue un descenso significativo en el uso de componentes sanguíneos sobre todo glóbulos robo y plaquetas para darle una idea cuando empezamos la conversación sobre el coronavirus la preocupación nuestra por la cual yo empecé mi conversación con el New York Doc Center al principio de marzo fue probablemente vamos a tener una escasez de sangre porque como mencionó Bernardo mencionó Jorge y los otros ya no había escuela ya no había negocio donde hacer las colectas de sangre las universidades estaban cerradas todas las razones que ustedes conocen pero eso no se vio el descenso de utilización de sangre fue tal que empezamos al principio de marzo el New York Doc Center con un inventario suficiente para seis días y medio en cuestiones de paquetes globulares y a las pocas semanas dos o tres semanas el inventario había subido a casi doce días y medio o sea que aumentó el inventario incluso llegamos a tener conversaciones de que estaban iban a tener que distribuir sangre con menos sobrevida en almacenamiento porque se le estaba envejeciendo el inventario de sangre al banco de sangre de New York ellos detuvieron sus colecciones en unidades móviles y se concentraron como han hecho ustedes también en las colecciones en sitios fijos donde tenían mejor control de los donantes ahora que ya estamos volviendo a hacer cirugías electivas donde ya el aislamiento social a pesar de que el estado no lo ha liberado ya yo manejo en las carreteras y la cantidad de carros que hay como si fuera antes de la pandemia entonces vamos a tener ya claro más número de traumas etcétera accidentes etcétera que habían dejado de pasar por el aislamiento social y ahora ya estamos recibiendo notificaciones del New York Law Center sobre escasez de sangre de sangre entonces pasamos de una abundancia hace hace un mes a la misma escasez que vemos cíclica en los meses del verano entonces de un prepártir hay mucho ruido no sé qué ruido está debe prepararse en ese y de a medida que la pandemia se va controlando volvemos al al business as usual como los estados unidos negocios como siempre la escasez de sangre debido a la falta de colección porque todavía tenemos aislamiento las escuelas están cerradas las universidades están cerradas los negocios están cerrados sin embargo estamos empezando a hacer ya cirugías efectivas entonces vamos a ver cómo balanceamos la demanda con la oferta para evitar que haya una escasez de sangre aquí en la ciudad de Nueva York estamos trabajando de cerca con el hemocentro de la ciudad y les puedo dar comentarios más adelante a ver cómo ha sucedido todo gracias a él Silvina Silvina me escuchas si hay más bien preguntas técnicas entonces una es cuál es la diferencia en la efectividad de la colecta y la concentración de anticuerpos o por lo menos lo esperable si la técnica de recolección es sangre entera o es plasma aferesis si alguien tiene experiencia por favor de los panelistas si lo puede comentar si hay diferencia en la efectividad del plasma dependiendo del método de recolección no no hay ninguna diferencia es el mismo plasma lo único que se colecta mayor cantidad por aferesis una colección de sangre completa produce una unidad de plasma una colección por aferesis produce hasta tres unidades de plasma si las dividen entre 200 gracias Alex y qué hacen con los glóbulos rojos extraídos bueno me sacaste lo que te iba a comentar me sacaste lo que te iba a comentar porque yo estoy de acuerdo con el comentario que hizo este Alexander pero el tema es justamente que con la donación convencional que también puedes obtener plasma obviamente en menos cantidades pero tienes los glóbulos rojos y la plaqueta que no es menor ¿no? digo entonces habría que ver cómo son las normativas digo que hay vigentes en cada uno de los países para esos hemocomponentes en el caso nuestro te diría que nosotros esos hemocomponentes obviamente no lo podríamos utilizar en otros pacientes entonces realmente sacarle a una persona sangre total para poder fraccionar y obtener solamente ese plasma que sería el que utilizaríamos y el resto de los hemocomponentes descartarlo por eso creo que también es una más a favor de usar el tema del procedimiento de plasma pérez nosotros no tenemos diferimiento una vez el paciente ha pasado 28 días asintomático se califica como un paciente como un donante voluntario común y corriente entonces si tú le haces una colección de sangre completa lo cual no es lo que estamos haciendo estamos haciendo colección de plasma por la féresis pero ponle tú que se colecta una unidad de sangre completa de un paciente después de 28 días de asintomático de coronavirus esa unidad de sangre completa se considera como cualquier otra unidad de sangre voluntaria no se descartan los glóbulos rojos y la autista como cualquier uno de los donantes comunes fuera de lo que es el COVID-19 exactamente después de 28 días sí ¿alguno tiene experiencia en activación viral como condición para usar el plasma? no se hace en Nueva York pero sí que sé que lo han estado haciendo en Europa en algunos lugares ¿no? quizá Silvia no sé si está sí no yo lo desconozco desconozco bien yo Selena nosotros no lo estamos haciendo en plasma aún aunque sí hay mucha conversación al respecto hasta ahorita la verdad no sé de nadie en los Estados Unidos que lo esté realizando nosotros sí estamos buscando la forma de incorporarlo sin embargo no es un comentario antes que salgamos del tema de los donantes es que debido a la pandemia y probablemente ya era tiempo de que lo hicieran la FDA ha liberalizado algunas de las restricciones que teníamos para las donaciones de sangre en general por ejemplo se disminuyó el diferimiento por visita a países endémicos de malaria de un año a tres meses y así se disminuyeron una serie de regulaciones que limitaban la donación de sangre o de plasma antes de la pandemia yo era diferido casi todo el tiempo porque cada vez que iba a visitar mi familia en República Dominicana y me iba a la playa ahí hay mosquitos y hay malaria y cada vez que regresaba yo era diferido por un año ahora con las nuevas regulaciones yo solo soy diferido por tres meses naturalmente no todos los centros de donación de sangre de colección de sangre en los Estados Unidos han implementado las nuevas reglas debido a limitaciones de los sistemas de informática pero ya muchos lo están implementando incluso cuando nos mandaron la notificación esta semana sobre la escasez de sangre y negativo yo soy o negativo y les dije que yo podía donar el doble paquete globular por aféresis si usaban las nuevas restas si usaban las nuevas reglas de malaria si no si todavía tienen las viejas yo estoy diferido hasta agosto que fue la última vez que visite el público pero hay hay varias reglas que se eliminaron hay varias reglas que se redujeron el tiempo de diferimiento esas reglas se publicaron en marzo y no sé si ustedes tienen acceso a través de Google la pueden comprar muchas gracias gracias hay una pregunta respecto cuáles son las implicaciones de propiedad intelectual y comercialización del propio plasma convalesciente o inmuno o domina que puedan prepararse industrialmente quizá el doctor de Brasil Marcelo Mauricio Beltrán qué va a suceder cuando esto pasa a ser digamos se pueda patentar y comercializar cómo es el circuito una vez que un ensayo clínico es probado es aprobado pasa por todos los controles de la autoridad regulatoria yo pienso que va a ser como para las inmunoglobulinas y perimúnicas para otros 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 virales cada cada país tiene una legislación que prevé que haya posibilidades de pagamiento para los donantes la situación de donación de plasma para producción de medicamentos en inglés no es permitido ningún tipo de pagamiento para ningún tipo de donación si nos preguntan también si al respecto yo creo que habría que considerar las experiencias que tenemos en América Latina de los países que hoy envían plasma para fraccionamiento para epiduribados sería más o menos el mismo escenario hay que recordar que los países estuvieron de acuerdo hace ocho o nueve años en el escenario de la sangre componentes como medicamentos también y tendrían que ajustar las legislaciones en ese sentido en general en América Latina no está reconocido el pago de la donación voluntaria habitual entonces el camino seguramente que se va a tomar es el mismo del plasma de fraccionamiento en este compósito pasándolo al estadio de la regulación vaya la redundancia de las autoridades reguladoras para productos biológicos o medicamentos gracias muchas gracias Mauricio había una pregunta relacionada con si el personal que atiende a los donantes de plasma convalesciente tiene algún riesgo superior cuando atiende a donantes de sangre o de aféresis y cuáles serían los cuidados para el personal que atiende a estos donantes especiales si alguien lo puede contestar y Silvina quizás nosotros pensamos que la 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 donación en estos momentos transcurre de la misma manera que se hacía antes de iniciar esta pandemia obviamente se han tomado medidas en el personal por ejemplo es obligatorio el uso de tapabocas al personal se ha intensificado por ejemplo en las camillas en las unidades móviles todo el material que utiliza la desinfección le dijéramos salvo con que no hay cambios que significan incluso sea la oportunidad porque lo veo en las preguntas de si se está haciendo alguna prueba pues no hay pruebas creo que no no ni la FDA en Estados Unidos ni la ABD ni en Europa ni en nuestros países hay autorizadas pruebas o incluso justificadas pruebas para buscar la determinación de anticuerpos además se que tienen conocimiento hasta ahora que la presencia del virus en sangre realmente es muy corta y entonces no está justificado por lo menos ahora salvo que haya evidencias que demuestren riesgos de que a través de la transfusión sanguina se pueda transmitir el virus para implementar este tipo de nuevos test yo creo que no va a ocurrir por ahora a menos de que haya repito y hay que utilizar las medidas que hoy están implementando en la sociedad en general hemos intensificado algunas medidas por ejemplo de desinfección y cuidados del material que se utiliza en las campañas incluso vamos a conjuntos residenciales al regreso a la unidad es apropiadamente desinfectada y creo que fuera de esas medidas no hay ninguna circunstancia especial muchas gracias Mauricio hay una pregunta respecto cómo deciden los países si el plasma va para la industria o si va para tratar a pacientes agudos dentro del contexto de los ensayos clínicos cuáles son las recomendaciones que hacemos los bancos de sangre con ese plasma no sé si alguien quiere tomar la pregunta bueno quizá puedo contestar yo desde España gracias actualmente ya estamos seleccionando los donantes de plasma convalesciente tras 28 días de resolución de síntomas con lo cual como decía el doctor Alexander son donantes completamente elegibles para transfusión y para plasma para fraccionamiento con lo cual nos hemos encontrado alguna vez que donantes que se apuntan voluntariamente al programa de plasma convalesciente porque manifiestan haber pasado los síntomas de COVID pero resultan que son anticuerpos negativos por ELISA pues ese plasma va a la industria porque son donantes que han cumplido con los criterios quiero también matizar porque creo que he entendido mal la pregunta anterior de inactivación viral ¿verdad? se referían ustedes a inactivación de patógenos Sí, sí, perdón es que entendí mal la pregunta efectivamente nosotros en el documento consenso de nuestro comité científico de seguridad transfusional se recomienda que el plasma para el plasma convalesciente sea inactivado con cualquiera de los métodos que están disponibles en España que son azulometileno amotosaleno o riboflavina Sí, sí perdón nosotros por ejemplo en nuestro centro inactivamos el plasma convalesciente con azulometileno Muchas gracias hay una pregunta respecto si recomiendan transfundir la unidad a ver si entiendo bien dice ¿cuál es la dosis de plasma convalesciente y cuál es la recomendación respecto al usar inmediatamente el plasma y el congelamiento del mismo asumo que inmediatamente el plasma siempre y cuando se tengan los estudios de serología y todos los estudios pertinentes pero bueno lo dejo el panel Yo puedo responder eso por lo menos la experiencia nuestra al principio me escuchan ¿no? Se va se entrecorta tu voz si puedes acercarte al micrófono ¿se escucha mejor ahora? Sí Ok al principio de nuevo de la pandemia aquí en New York el primer hospital que empezó a transfundir plasma convalesciente fue el Mount Sinai y esos donantes iban al New York Blood Center donaban plasma por aféresis y esas unidades se mantenían líquidas y se las enviaban a Mount Sinai líquidas naturalmente no se transfundían hasta que se le hacían las pruebas a la unidad de todas las enfermedades infecciosas una vez la cantidad de donantes se convirtió en tal que la cantidad de unidades por día eran cerca de 600 700 unidades por día que se estaban colectando entonces el Banco de Sangre de New York empezó a congelarlas y la distribución de ahí en adelante eso fue de nuevo la primera semana de abril fue en forma de plasma fresco congelado nosotros por protocolo interno el protocolo de la clínica Mayo permite ellos tienen un rango de volumen de plasma creo que de 400 a 600 mililitros para un paciente nosotros al principio por la de nuevo la escasez que había del plasma convalesciente decidimos que iba a ser una unidad de entre 200 a 250 mililitros por paciente y no se excedía más de una unidad a medida que el suministro de plasma cambió y ya había suficiente suministro para todos los pacientes que requerían una unidad y entonces había plasma además para aquellos pacientes que pudieran requerir más de una unidad entonces liberalizamos un poco nuestro protocolo y empezamos con se podía transformar dos unidades de plasma a pacientes que tenían más de 95 kilogramos de peso y eso dos semanas después lo redujimos a 85 kilogramos de peso de nuevo las unidades de nosotros son básicamente estandarizadas por aféresis son de 200 a 250 mililitros de plasma y las dos unidades son consecutivas cuando se transfunden dos unidades son consecutivas una después de la otra naturalmente teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente para taco en esos casos se transfunden más lentamente de nuevo de acuerdo al protocolo es volumen no es número de unidades 400 a 600 mililitros y nosotros estamos transfundiendo dos unidades a algunos pacientes que pesan más de 85 kilogramos de peso muchas gracias Alex ¿alguno de ustedes tiene experiencia en aféresis terapéutica en contexto de tormenta de citoquina? yo no tengo experiencia pero la ASFA no la ha recomendado muy fuertemente yo no he participado en esas conversaciones con la ASFA tengo varios de mis médicos que han participado en las conferencias con la ASFA y la recomendación de recambio plasmático no es una recomendación muy fuerte por parte de la asociación americana de la féresis uno de nuestros hospitales está terminando un protocolo de investigación que todavía no ha sido aprobado para hacer estudios con recambio plasmático incluso esos recambios plasmáticos de acuerdo al protocolo que esos hospitales va a usar las últimas dos unidades de plasma que se van a utilizar en recambio plasmático va a ser plasma convalesciente de nuevo son investigaciones pero experiencia en un número de pacientes nosotros no tenemos respecto al transporte de plasma del banco de sangre hacia el servicio de medicina transfusional donde está o de las instituciones donde está internado el paciente si el transporte se hace para asegurar una temperatura de menos 20 menos 18 o como ya se plasma hasta la unidad de transfusión porque se entiende que cuando lo congelamos para asegurar los factores de coagulación y acá el efecto terapéutico que se busca es otro quería saber cuál era la experiencia de lugares que lo están transfundiendo en ensayos clínicos yo voy a darle chance a otros ahora que hablan en el protocolo que hemos establecido en nuestro centro el PC COVID-19 lo que tenemos establecido es que como nosotros somos una institución no hospitalaria estamos fuera de una institución clínica lo que se ha pensado es enviar el plasma congelado a la unidad transfusional o al servicio transfusional y por supuesto en un lugar especial para su uso y se debe proceder de la misma forma que se procede con una transfusión de un plasma normal es cierto que el traslado sí se hace congelado porque es la coordinación interna entre la unidad transfusional y el servicio de hospitalización quien define en el momento en que se va a hacer la inclusión de ese plasma la transfusión de ese plasma y esa coordinación puede demorar uno o dos días horas y por lo tanto no es recomendable desde el banco de sangre en el caso nuestro un banco proveedor enviar de escoger a la unidad creo que en principio lo que se hace es proceder de la misma manera como se hacen las formalidades de la transfusión de los semáforos por él Gracias tenemos una pregunta y creo que es la anteúltima a un colega no le quedó clara la respuesta referente al acceso de los datos epidemiológicos para la búsqueda activa de donantes comparecientes hemos encuentro requisitos de un ensayo clínico por ética esa información confidencial como es la interfase entre los bancos de sangre y los centros de epidemiología que tienen la información de los pacientes recuperados o los pacientes infectados como es en los países que tienen más experiencia Nosotros Silvina estamos trabajando en eso ¿puedo decir algo? Silvina Sí, por supuesto Sí, sí, sí por supuesto perdón había apagado mi teléfono Nosotros desde el primer momento trabajamos con la dirección de nacional de epidemiología de salud Hoy casualmente tuvimos una reunión a la mañana estamos destrabando toda esta información porque obviamente hay que tener mucho recuaje del caudo sobre la confidencialidad pero bueno hemos visto de acuerdo a nuestras normativas y nuestras leyes que si estos datos son utilizados dentro de la misma institución por fines sanitarios necesitamos posibilidad de acceder a esa información y que nosotros nosotros tenemos nuestro ensayo orientado en primera instancia a la región metropolitana que es la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires donde está la gran mayoría de nuestro problema en cuanto a enfermos y gente recuperados y ahí nos han dado la información que aproximadamente desde unos 1200 recuperados que hay en esta región y de acuerdo al protocolo de ingreso de las directrices hay unos 600 que estarían en condiciones de ser convocados nosotros planificamos una convocatoria personalizada por personal capacitado por profesionales es de tener una llamada directa por estos profesionales a los fines de motivar a estos convalecientes esto lo está haciendo también ustedes saben que nuestro país tiene una provincia muy grande que es la provincia de Buenos Aires donde se concentra el 90% de nuestra población la provincia de Buenos Aires también ha trabajado sobre este tema con la dirección de epidemiología de la provincia y ha llegado a la misma conclusión eso ya tienen liberación de información a los fines de poder disponerla para la situación personalizada de Buenos Aires esto va a facilitar muchísimo la posibilidad de tener más allá de la convocatoria amplia y general esta convocatoria personalizada va a mejorar mucho el contacto de los donantes y me quedé con un dato que hablaban de los donantes de la planta de modificados yo comenté que necesitaba al principio de mi charla que a los fines de poder cumplir con los protocolos y la primera necesidad de plasma para la planta de modificados necesitaba por lo menos mil donaciones esto va a llenar muchísimo esta posibilidad de tener acceso a través de las direcciones de epidemiología va de alguna manera favorecer mucho la posibilidad de poder contar el plasma para los ensayos pero al mismo tiempo para proveer a la planta de modificados la verdad que necesitamos muchas donaciones para poder cumplir con todos los ejes del plan estratégico muchas gracias bueno yo creo que podemos cerrar con esta respuesta les agradezco mucho a los panelistas que estuvieron disponibles respondiendo tan amable y con tanta expertis todas las respuestas de casi más de 600 personas que nos acompañaron en estas dos horas le agradezco al doctor Mauricio Beltrán y a la organización de la UPS por darnos el espacio compartido y la plataforma para poder hacer esta reunión los saludo y el cierre lo hace el doctor Mauricio Beltrán muchas gracias gracias Silvina muchas gracias a todos los colegas amigos panelistas es un gusto volverlos a ver gracias por sus aportes queremos comentar que las preguntas estarán colocadas en en el repositorio de servicios de sangre de la UPS y en nuestra plataforma que les haremos llegar en su momento y obviamente también estarán con el operativo del americano finalmente quiero destacar que se ha hecho mucho en el aspecto técnico y este es un tema nuevo para nosotros muy importante a los servicios de sangre a los programas que haya una unión y una discusión en conjunto para que se entiendan los procedimientos de cada país cuando el documento de la UPS llama a trabajo coordinado y controlado es eso que los servicios se acerquen a los autoridades programas nacionales y autoridades regulatorias a entender los procedimientos porque bien el operar técnico es muy parecido el operar logístico y hay decisiones como la última pregunta de los datos epidemiológicos del uso del plasma de la propiedad y demás que deben ser discutidos a la luz de las normas nacionales en cada país así que muchas gracias Silvina un abrazo colegas todos Bernardo Carla Celina Jorge Marcelo Silvia Daniel Alex no sé quién se me queda espero que ninguno muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por esta cooperación OPS grupo cooperativo a los colegas de apoyo muchas gracias Fernanda de nuestro equipo MT mi colega y Abraham también nuestro colega de apoyo técnico muchas gracias nos vemos entonces en otro panel un abrazo a todos feliz tarde feliz tarde un gusto gracias hasta luego gracias hasta una nueva oportunidad gracias 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 chao chao Gracias.